Un cordial saludo a los estimables amigos y amigas de Aclarando Conceptos en TVX, en YouTube y en Facebook. No hay duda que la empresa privada es un motor de desarrollo nacional. La iniciativa privada es el ser humano superarse. Generalmente, salvo casos excepcionales, el ser humano no trabaja con la misma eficiencia cuando el resultado de su trabajo va a ser compartido por otros que se esfuerzan menos. No somos tan evolucionados. Incluso el principio básico del comunismo, cuando existía, de cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades, nunca fue practicado. En efecto, el artículo 12 de la Constitución de la URSS, en su momento declaraba, el trabajo es una honra y un deber para todo ciudadano apto para el mismo, de acuerdo al principio socialista, el que no trabaja no come. Y luego continuaba, de cada quien según sus capacidades y a cada quien según su trabajo. Por otro lado, el problema del capitalismo es el reparto de la riqueza. Una empresa privada se constituye para trabajar con eficiencia y ganar dinero. Y ganará. ¿Cuánto se le permita? Y ahí debe estar el papel regulador del Estado. Una parte de este socialismo moderado. Para aplicar los impuestos correspondientes y vigilar que estos se paguen adecuadamente. Defendiendo a los débiles. Interviniendo cuando el mercado se distorsiona. Evitando los cárteles oligopólicos y los monopolios y el abuso de los fuertes. Cumpliendo con la justicia. Basado en el principio fundamental de que todos los hombres somos iguales ante la ley. Aunque debería también ser ante los encargados de aplicarla. Y teniendo como objetivo fundamental administrar con eficiencia y honestidad. Honradez. Incluso los ingresos gubernamentales. Y asegurando a todos los habitantes de la República el goce de sus derechos fundamentales consagrados en la constitución política. El gobierno así debe ser un ente regulador. Sin embargo hay dos problemas fundamentales en los gobiernos del mundo. El primero. La dicotomía entre producir y repartir. Generalmente el que produce no reparte. Y el que reparte no produce. Y la segunda. Si Dios ha decretado la protección de los débiles. Porque los fuertes se defienden solos. Generalmente es todo lo contrario. La lucha desigual entre tigres sueltos versus burro amarrados y posiblemente con bozal. Para que ni siquiera pueda protestar. Es tolerado e incluso hasta fomentado por los gobiernos de turno. No, unos peor que otros. Muchas veces o casi siempre. Los gobiernos intervienen protegiendo a los fuertes. En caso de competencia con mayor razón. O bien grabando al débil. Acosándolo fiscalmente y tolerando al grande. Lo cual lo potencializa cuando se necesita incrementar los ingresos. Quieren que los ingresos los paguen los que tienen menos. Y a veces los que están en la clase media. Que es la golpeada. Como pasa ahora. Walt Whitman criticaba lo anterior afirmando que el mejor gobierno es el que deja a la gente más tiempo en paz. He aquí 10 ejemplos históricos representativos que perjudicaron al pueblo o a personas particulares mientras a un grupo selectivo se les protegió siempre. 1. El sector cafetalero de nuestro país no fue solo injustificadamente abandonado sino que también fiscalmente perseguido. Incluso después de haber soportado la reforma agraria. Un nuevo gobierno al que consideraban amigo y que fueron en sus orígenes factor clave para su triunfo los trató incluso peor. Una de las medidas iniciales del gobierno de Cristiani fue la de decretar el pago de la cosecha de café al cambio oficial de 2.50 por dólar a los productores que se esforzaban. Cuando el paralelo estaba a 5 y el negro a más de 8 por dólar. Ganaron los beneficiadores exportadores pero quebraron al pequeño y mediano caficultor. Eso de la arroya y de los demás problemas solo vinieron a terminar de acabárselo. Pero el inicio de la quiebra del sector caficultor fue ese pago oneroso de 2.50 cuando los exportadores vendían al doble o al triple de su valor. Un negocio redondo para los grandes exportadores y ningún negocio para los productores. Además a los importadores de medicinas se les otorgaban divisas subsidiadas a 2.50 por dólar. Si la agricultura es normalmente subsidiada en otros países, aquí no solo no se les ayudaba sino que se les sustraía parte sustancial de sus ingresos, endeudándolos inmisericordemente. La dificultad del sector cafetalero se debe a que en 1989-1994 con un gobierno de derecha se les descapitalizó artificialmente. Sus luchas políticas anteriores, el empleo masivo generado y el mantenimiento del bosque cafetero que evitó la desertificación del país no le valió de nada, aunque otros todavía más ricos que ellos se lucraban de sus esfuerzos. Segundo, acoso fiscal y misericordia sobre los medianos y pequeños empresarios. Tolerancia extrema con algunos grandes que declaran pérdidas o tan solo exigua ganancias, aunque en los dos gobiernos de izquierda ha disminuido un poco, siempre continúa el mismo patrón. Tercero, permiso para quemar llantas importadas permanentemente como combustible alternativo de bajo costo, pero de máxima contaminación a una empresa monopólica y negación del permiso de quemar cantidades insignificantemente menores de productos menos contaminantes a una pequeña empresa que tal vez ya quebró en la misma área a la cual se le pretendió imputar la contaminación de la zona, a pesar de estar prácticamente inoperante. Cuatro, incentivos fiscales totales, exoneración de IVA, renta, impuestos municipales e impuestos de importación a empresas de turismo mayores de 50 mil dólares de capital. A los pequeños y medianos se les negó ese derecho. A los grandes, pero que no estaban en la lista de los protegidos y privilegiados, aunque disponían de montos mayores al mínimo para clasificar, se les negó sistemáticamente las solicitudes de exención hasta el fin de no dárselas a la gran mayoría. Solo pocos lo aprovecharon. Quinto, propaganda masiva de desprestigio contra personas o empresas. No afectan ni sometidas al poder tradicional, a los competidores molestos, a los exfuncionarios que no estuvieron dispuestos a favorecerlos o someterse a las presiones históricas, aunque hayan sido honestos en su comportamiento. El que he señalado, incluso penalizado, no necesariamente fue malo, sino desobediente. Seis, degradación histórica de la recibe de los cóbanos, sin la más mínima crítica, excepto contra un solo enemigo político. Ahí se dice, todas las baterías en contra de él, claro, comandadas siempre por el diario de hoy. Y también, en segundo lugar, que le hace, como dice aquí la segunda, la prensa gráfica. Dragados del Golfo de Fonseca y degradación de los arrecifes de Meanguera y el Tamarindo en la Unión. Sin ningún reclamo, pretensión de nuevos dragados en esa zona. Dragados programados en el puerto de Acajuta y el estero de Jaltepeque. Todo se puede, si lo hace el gobierno, personas de influencia o miembros del grupo dominante que siguen todavía. Y eso es claro, dominando. Séptimo, descrédito permanente histórico de la zona rosa. Publicidad negativa mencionando su cercanía, aunque se encuentren los problemas en frente de otros centros comerciales. Ahí murió una persona asesinada y dijeron en frente de la zona rosa. Y había sido en frente de otros centros comerciales que no mencionaron, claro. Ese centro comercial y la zona rosa estaba como a 14 cuadras. Estaba cerca de la zona rosa. La mencionaron en los periódicos, pero estaba en frente del otro centro comercial que no lo mencionaron. El Salvador de siempre. Da risa para otros que son los dañados. Da cólera. Visita policial exagerada a los establecimientos de la zona en momentos de mayor presencia de clientes. Ocultamiento absoluto de problemas en otras zonas, incluyendo centros comerciales. Tal parece que el objetivo era eliminar la competencia no deseada y trasladar la clientela a otras zonas comerciales. Eso se mantuvo fuerte. Mucho más durante el último gobierno de arena. Octavo, permiso para deforestar, edificar y construir incluso sobre mantos acuíferos, pendientes, colinas, cementerios, indígenas, etc. para uno. Y para otro, negatividad y prohibición total hasta de botar un par de árboles. Noveno, imposibilidad de conseguir permisos de factibilidad, toma de agua y deforestación parcial a algunos. Y permiso de construir a personas influyentes en casos parecidos e incluso más complicados. Décimo, escasez de dinero para obras de desarrollo social. Siempre se dice, no hay dinero, pero qué rápido se encuentra el dinero cuando se desea. Ejemplo, reprivatización de bancaria. Costó decenas de millones de dólares, de colones en ese momento, dólares ahora, compra de las deudas incobrables del sistema bancario nacionalizado. De las deudas incobrables, los activos floridos se los dejaron. Construcción de calles y carreteras en tierras compradas anteriormente. Con conocimiento previo al desarrollo. Grandes proyectos incluso inconclusos. Tolerancia en el manipuleo de ventas de acciones. Subsidios a grandes empresas. Cero cobro de los productos extraídos del subsuelo o del mar. El único país en el mundo que no cobra nada por el subsuelo. Y se sigue exonerando. Exoneración de impuestos de importación. Eliminación del IVA o renta a ciertas empresas. No solo publicitarias, sino que de varios tipos, etcétera, 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 etcétera. Por otro lado, la propaganda de los grandes medios le echa la culpa de estos problemas en general, de cualquier problema existente, a la cual el gobierno o al anterior, lo cual es incorrecto. Si este gobierno y el anterior tienen algo de culpa, es principalmente no haber corregido de tajo las anomalías históricas. Continuar con más de lo mismo. Aunque a veces un poco disminuido. Y de paso juzgar a los culpables cuando procedía. Aunque eso es harto difícil. Hay que reconocer. Las estructuras se encuentran inmersas en el quehacer nacional. Y echaron raíces en toda la administración pública, en la empresa privada y en los grupos de poder. No solamente son instrumentos de desinformación, sino que son instrumentos de dominación. Los medios se encargan de neutralizar al que lo intente. Cuando no les conviene. Y el pueblo muchas veces ya se encuentra acostumbrado a ello. Y no habla. Y lo considera que es parte de un destino inamovible. Esto puede, sin embargo, cambiar. Y todo depende de nosotros. Y requiere un poco de tiempo. Pero más que eso, voluntad, valor y decisión. Y sobre todo, perseverancia. Definitivamente, en el último dos gobiernos han demostrado ya que los temores antes de las elecciones iniciales de que un eventual triunfo del FMLN se derivaría en una actitud antisistema y en el cambio radical de nuestro gobierno democrático, republicano y representativo no tenían fundamento. Eso yo lo predije en su momento en un programa de Aclarando Conceptos el 6 de marzo de 2009. Ahora, en agosto del 2015, se confirma que los temores eran infundados. Pero los señalamientos cambian de rumbo, aprovechando a resaltar cualquier error o la no solución todavía de los problemas históricos. Definitivamente, tratar de desprestigiar a un gobierno de un país subdesarrollado en estos tiempos de crisis, nacional e internacional, es fácil. Y siendo repetitivos en sus señalamientos, parece que los problemas se multiplican. Si alguien repite un problema cien veces, aparenta convertirse en cien problemas diferentes. Brilante estrategia, pero deshonesta manipulación. A esto se aprovecha que hay algunos desatinos en el actual gobierno, ya que la perfección no es una virtud humana. La crisis heredada es enorme y no podemos solo echarle la culpa a las políticas de desarrollo de gobiernos anteriores tampoco, sino una crisis característica de países subdesarrollados como el nuestro, que han dejado el tercer mundo para caer estrepitosamente y debatirse entre el cuarto y quinto mundo. A eso se le una la crisis mundial de alcance planetario que nos golpeó con unicitada fuerza y que incluso continúa el bajón de China, la Bolsa de Valores Mundial, con la delincuencia acumulada y recientemente aumentada en el país y el cambio climático afectándonos por ahora con una considerable sequía. Para tranquilidad de aquellos que todavía tienen miedo al famoso comunismo fomentado por ANEP, ARENA y el diario de hoy y a veces también por la prensa gráfica, no se preocupen, el poder continúa en manos de la derecha y lo único que tiene la izquierda es parte de la gerencia de ese poder. El gobierno, ahora debilitado por la lucha entre poderes, como no se toca a los grupos externos de poder, sino que solamente al gobierno, con preeminencia en la izquierda, de la izquierda por primera vez en la historia después del triunfo electoral primero del 2009, este enfrentamiento debilita al gobierno independientemente de las razones del enfrentamiento y de la sinceridad e idealismo de algunos y del interés político de otros, aunque uno sin querer, y otros queriendo, y otros sin querer queriendo, como decía Chespirito, beneficien con ello al poder tradicional. No hay duda de que el río está revuelto, y bien se sabe que el río revuelto ganancias de pescadores. Los idealistas e independientes tan solo están iniciándose y que no esperen controlar el gobierno, al menos no todavía. Para aquellos que piensan que el gobierno del FML es malo, se han puesto a pensar cómo hubiera sido la alternativa con más de lo mismo. De todas maneras, la confrontación de los partidos y de la gente en general es innecesaria y lo único que podría lograrse es que el país se hunda más rápido en esta coyuntura que se necesita de todos unidos, o al menos parcialmente unidos, para salir adelante. Una nueva crítica que se repitió hasta la saciedad es el cambio de partido o votar diferente la bancada. Esto es normal, dijeron antes. Lo que no se permite es anteponer intereses personales o aceptar dádivas o sobornos. Pero eso debe probarse. Las negociaciones se vuelven indispensables. Ahora, ya disminuida, al declarar la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que es inconstitucional cambiarse de partido. Cuando la fuga era de todos los partidos, menos arena, esto se aplaudía. Incluso el MAS lo confirmaba. En los parlamentos de otros países democráticos no es motivo de alarma que los diputados de un mismo partido voten diferente. Y repito, aceptado sin crítica en nuestro país cuando se hizo en el pasado. Y criticado enormemente ahora. Antes arena ganaba, no había problema, hoy pierde, porque son los areneros los que se salen y hoy arena es la perjudicada. Ahora ya no se puede hacer. Arena no puede perder. Que un diputado vote de acuerdo a su criterio y no vote de acuerdo obligado de su bancada, para mí, es la base de la esencia de la democracia representativa. Si un diputado de cualquier partido no puede ser individuo, sino tan solo una parte dependiente de un todo, ¿para qué se peleó tanto por el voto individual de los diputados marcando la foto en lugar de la bandera del partido? Si solo deben votar en bloque, porque si no lo hacen son vendepatria o traidores o vendidos, ¿para qué queremos 84 diputados y sus suplentes con sus salarios viáticos y gastos de representación fuera de los numerosos? Algunos ocultos todavía de los consentidos asesores. Bastaría que un diputado por partido, cada uno votando por el número de diputados que cada partido obtuvo en la última elección, no representaría. Soberían cientos de millones de dólares suficientes para hacer un montón de obras nacionales. En la asamblea anterior, la votación a favor del presupuesto de cuatro miembros de ARENA, votos que incluso estaban en exceso. Tuvo una reacción exagerada de ARENA y la decisión de expulsarlos sin dialogar con ellos fue una reacción para mí desafortunada. Repitieron lo mismo que hicieron con SACA, colaborando de nuevo en formar una oposición que tan solo era supuesta ARENA. Teremos de reconocer a ellos, a ARENA, que es libre de reaccionar de esa manera. Son un partido político y son independientes y ellos pueden hacer lo que quieran, siempre que no se pase a ir en contra de la ley. Pero ANEP, como entidad empresarial donde la política partidarista no le debe incumplir, definitivamente se equivoca al actuar como ARENA. No puede estar tomando posiciones evidentes, parciales o parcializadas o partidaristas a favor de nadie. Generalmente lo hacen a favor de ARENA. En cuanto a la filosofía gubernamental, los principios no deben perderse. La autoestima tiene que conservarse. Nuestras tradiciones tienen que mantenerse. El cambio se necesita. Pero un cambio radical de un gobierno no puede darse de acuerdo a las circunstancias actuales y nadie lo está planificando. Excepto la propaganda mal intencionada. El gobierno tiene que ser fuerte y demostrar quién es el que manda. Aunque haya democracia, tiene que haber un director técnico, un presidente, tiene que haber un gobierno y todos tienen que entenderlo, hasta los opositores y también ser servidor del pueblo. El gobierno actual debe depurar el gabinete, quitando a los ineptos y corruptos evidentes y mejorar los servicios y frenar la delincuencia. Cumplan con su deber y no sean blandengues y hagan un buen gobierno sino arena podrá recuperar el poder y vendrá peor. La ley de Yost o de la maduración del hábito y eso es ciencia, no es política, lo indica científicamente. Si estás acostumbrado a hacer algo que se convierte en un vicio o una costumbre y lo dejas, si lo vuelves a agarrar, lo agarras con más fuerza y en ese caso prepárense. Si arena vuelve, ejercerá el poder con fuerza y tomará represalias legales y ocultas y no andará compañeros tibios con la oposición como el frente que actúa con suavidad con los opositores, incluso hace negocio con ellos y se olvida de sus bases y de la militancia y de sus amigos históricos. El frente debe avivar y no me refiero a su militancia que continúa firme, mis felicitaciones y mi respeto para ellos me refiero a muchos de su alta dirigencia. Tal vez esperan que así los poderes fácticos los acepten y los reconozcan y eso nunca pasará. Nunca. Entre más blandos y democráticos pretendan ser la factura que se les pasará será más grande. Yo lo dije en un tuit una vez y hoy lo repito. Si atacaste antes y tenías un chuzo como el alacrán no te lo quites porque tenés que mantener tu defensa por si te quieren destruir. Si te lo quitas te convertirás en cuca y te aplastarán. Así estarán. Hay que tratar a los buenos con justicia y bondad y a los malos solo con justicia porque la justicia es de todos. muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.